¡Satna! ¡Satna! Buenos días, soy rodeada de nuevo de tréboles por todos lados en este ambiente mágico por completo que parece que va a salir una guita por aquí saludándonos. Muy bien, bueno, pues en estos vídeos de talks que estamos preparando para vosotros venimos ahora con la limpieza de la sangre. Cómo no, hace falta. Así que la meditación de hoy ayuda a limpiar lo que es el torrente sanguíneo además de dar claridad y calma al cuerpo y a la mente y ayuda a disminuir de 15 respiraciones por minuto a 8. O sea, vas a notar cómo todo entra en calma y se purifica. Con un mantra que es Ma, Ra y Satana Ma. Cantado en cuatro golpes en la exhalación. Muy bien, antes de comenzar, frotas palmas de las manos. Las llevas al centro del pecho. Y desde aquí te permites comenzar a ralentizar tu interior. Relajas las mandíbulas, relajas el rostro. Relajas tu columna vertebral una a una, todas las vértebras se alargan. El coxis va un poquito entrado hacia adentro, el abdomen también. Tiran de tu coronilla arriba y del coxis hacia abajo. Mientras respiras largo y profundo. Llevas toda la atención a la visualización de todas las venas, todo el torrente sanguíneo. Que va recorriendo todo tu cuerpo, transportando información de un lado a otro. Bendecimos toda esa sangre con el mantra de inicio. Inhala profundo. Inhala profundo. Retén el aire. Destapa tu coronilla, te abres al todo. Te conectas. Y exhalas. Siempre por nariz. Inhala de nuevo. Retén. Y exhala. E inhalas para comenzar. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Inhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Inhala. Eleva hacia arriba tus intenciones positivas para tu sangre, para la limpieza, destapa tu coronilla, retén y exhala soltando. Llevas las manos en Dhyan Mudra, índice y pulgar juntos, unidos en el Mudra de la sabiduría. Y desde ahí comenzamos por 11 minutos con el Manta. Disculpadme porque voy a estar cantándolo todo seguido, es en directo, si necesito detenerme para respirar. Inhalarás profundo, cantarás 4 veces Ra, 4 veces Ma y Satana Ma, exhalando. Detendrás para inhalar de nuevo y continuar. Comenzamos, inhala. Ra, 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 ma, 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 sa, ta, na, ma. Rá, 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 Má, 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 Sá, Dán, Á, Má. Rá, 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 Má, 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 Sá, Dán, Á, Má. Rarararama mamasatanama Rararararama mamasatanama Rararararama mamasatanama Rararararama mamasatanama Rararararama mamasatanama Rarararararama mamasatanama Rarararararama mamasatanama Rarararararama mamasatanama Rararararararama mamasatanama Rararararararararama mamasatanama Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Sama mama mama sata nama. Rara rara 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 mama mama sata nama. Nama Sata Nama Raha 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 Maha 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 Sata Nama Raha 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 Maha 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 Sata Nama Raha 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 Maha 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 Ra 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 mamá mamá sáháta námá. 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 Ra 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 mamá sáháta námá. MAMASATA NAMA RARARARAMA 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 MAMASATA NAMA INALA Aplica MULBANDA, contrayendo ano, genital, ombligo. Retén el aire en tu interior. Retén hasta que yo te indique. Eleva tus buenas intenciones sobre la limpieza de tu sangre hacia la coronilla. Deja que se vaporice tu intención a través de todo el cuero cabelludo hacia arriba. Y exhala, regresando, aportando calma, paz, limpieza a todo el torrente sanguíneo. Observa, medita en tu interior. Aplica en tu interior. Aplica en tu interior. Agradece este instante santo. Este instante en el que estás conectada y conectado con todo ese millón de células que hay en tu interior. Todos esos glóbulos rojos, blancos, que van trabajando porque todo en tu interior esté sano, en armonía y en calma. Conecta también con otros seres que están ahora mismo al igual que tú, en esta misma postura, concluyendo este ejercicio en millones de lugares del mundo distintos. Trabajando todos por la limpieza de su sangre. Y frotas palmas de las manos, las llevas al centro del pecho. Y concluimos con el Eterno Sol. Te rodez y la luz pura interior guía tu camino. Guía tu camino. Y hilalud pura interior guía tu camino. Guía tu camino. Satana, Satana, Satana. Satana, Satana. Satana, Satana, Satana. Satana, Satana. Satana, Satana. Espero que os haya hecho sentir limpios, puros, en armonía. Hacerme algún comentario a ver qué tal os sentís, si os sentís como yo. Y si no también, darle un me gusta al vídeo si os apetece, suscribirse al canal y activar a la campanita para que puedan llegar toda esta serie de vídeos y clases mucho más largas, de todo tipo, consejos y demás, a tu smartphone y otras tecnologías varias. Os recomiendo que visitéis la página web de Marta Millán Yoga porque ahí os esperan la escuela online con muchísimos vídeos y clases completas y también está el blog donde aparece muchísima información con tips yógicos para poder continuar en esta andadura, en este camino de lo que es el Kundalini Yoga. Un abrazo muy fuerte, Sat Nam y hasta los siguientes vídeos. ¡Chao, Sat Nam!